hola gente voy a jugar el arte no van 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 roblox porque mi computador explota con el original o no de una persona quiero ver el mundo arrepios hola a ver la verdad mejor esta cosa pero sí sí que es como tipo copy play tan o algo así o sea el mismo género es un padre buscando son mío perdidos son como se llama una terma delicada quitarle al reloj para empezar el tiempo algo se ve ahí ahora es un mono es eso y y y y y y y y Cerchef si quiero Tengo que hacer Sí, el dron, a ver Tengo que hacer Por eso no podía usar el dron Eh, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Ah Dron Te lo suplico, hace algo, te quiero No entiendo Tengo que hacer Me falta algo Esa pila no estaba ahí Ah Es de dos baterías el dron, qué bonito Ah, ahora sí me sigues No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Hola pájaro, adiós El final está aquí ¿Qué? 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 Bueno, mi páncreas es hoy así es hola gran quiero en general está aquí y qué gracioso y ahí ¡Uy, qué bonita se ve la madera! Un huevo. No sé cuántos eran. Ah. Gracias. Tres... Créanme que me puedo meter, ¿no? Tres. Tres. ¿Qué sabía? Cuatro. Cinco. No, el dron no. No sé. A ver. Uno. ¿El sonido? ¿El sonido? ¿El sonido? No sé. Un sonido. ¿No? Un sonido. ¿El sonido? ¿El sonido? ¿Algo? ¿Algo? Yo sabía... ¡Van a un lugar escondido! ah no no y hay media una tarjetita de dorra no la vi ahora vino la vino la vi y ahora sí el botón ya va a estar y y ahora quedé pienso sencillo sencillo supongamos que el aprieto si nada aprieto me enojo frío y y y y y y ahora tengo un martillo tanto que al final del juego voy a morir como 30 veces o no sé no pipí así puedo y creo que esa es la parte donde me tengo que morir ay no de qué color de la caja mejor es tengo que hacer gracias ah 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 cuál es el problema no sé qué color a cada mojón a ver este es rojo este era un rosita no qué 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 Ay, ¿qué tengo que hacer? Ay, ay, pájaro, pájaro malo. No, 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 no. a ver si voy a pasármelo con gente porque no me haga esto 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 es de la ley a mí y voy a seguir porque tiene tres ganadas el kit bien las dos pilas ¡Solidia! 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 Ok Voy a ver un video porque no sé qué hacer Voy a ver un video Bien... Baboso El video que estaba viendo A ver... Ah, este... ... El... El... No... El... 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 Es... ¡Solidia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelas naranja Ok ¿Por qué no funciona? 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 ¿Qué? 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 ¿Ya me lo pasé? ¿Por qué no lo pasé? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? No se puede pasar en cinco minutos, pero creo que ya pasó la parte fea. Era el pajarraco, 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 no sé qué sea. Gente no me pone, pero este juego no me gusta. ¿Por qué? No. ¿Ahora para dónde? Ah, 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 what the fuck, pero la pregunto. ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? ¿Tengo que picarla acá? ¿Y el suelo se va a empezar a caer? ¿Y creo que tengo que bajar junto con el suelo? ¿O no? ¿O no sé? ¿O no sé? Yo no sé. Ahora sí tengo que bajar. ¡Vámonos! ¡Pimim! impide pipim me lo pase me lo pase cuando estás ¡Ay! 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 Que termino todos con 45 el intento de Davis A ver Voy a salirme, ¿por qué? Porque quiero ver si la secuela ya está No, el 2 no está Pero hay un role play No, gracias Bueno, eso ya sería todo por hoy Supongo Despedimos Ahora es que no hay otra Ay, no, en la comanda se me sale pura rupe de Rainbow Friends ¿Qué hice? En fin Bye Adiós No, no, en la comanda se me sale pura rupe de Rainbow Friends A ver No, en la comanda se me sale pura rupe de Rainbow Friends Buenas alles Y tu cremas Gracias.